Señor Intendente Patricia Lizárraga, hoy en una amena reunión con los vecinos del Barrio Constitución. Sí, el agradecimiento a la vecina que nos invitó, una reunión con los vecinos de acá de este Barrio Constitución. Y bueno, tomando el compromiso de colocar a partir del lunes de la próxima semana el pavimento articulado para los vecinos que tanto pedían en esta zona. Dándoles el mensaje que Famailla no retrocede, Famailla sigue avanzando con obras y mejorando los servicios. Se está trabajando como una prioridad en llegar con obras a todos los barrios. A todos los barrios de Famailla, a cada lugar. Hoy en este Barrio Constitución, un barrio muy populoso de acá de Famailla y así en otros lugares también, haciendo conexiones de agua, de cloaca, el pavimento en otros lugares también y así una serie de obras y de servicios para todos los famaillenses. En el Barrio Constitución se ha realizado una hermosa reunión en su domicilio, Graciela. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, realmente satisfecha con esta reunión. Es la primera vez, te advierto de que se da esta reunión así, esta oportunidad. Una inquietud que teníamos los vecinos de acá del barrio, el adoquinamiento de esta cuadra, porque ya se hizo hace un tiempo en otra cuadra. Y bueno, nosotros queríamos pedirle a la señora intendente de que se extienda esta obra, porque, bueno, creo yo que es algo que nos corresponde. Creo que, como todo vecino, deseamos ver retribuidos los impuestos que nosotros pagamos en las obras que ellos nos brindan. Y bueno, conforme, porque se ha comprometido la señora intendente, con su mejor voluntad, su buena predisposición, nos ha prometido que, si Dios quiere, el próximo lunes va a comenzar la obra de adoquinamiento en esta cuadra. Así que, bueno, estamos todos contentos, yo también, espero que el tiempo nos ayude y que esto se pueda concretar. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizárraga, intendente, Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.